Con la noticia del día, la buena noticia es que apareció milagros, sana y salva la adolescente de 15 años que era buscada desesperadamente desde el día de ayer por la tarde. Conversamos con el sargento José Heredia, quien es la persona que la encontró en el Parque Sarmiento. Yo trabajo en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, yo tomo servicio a las 6 y 15 hasta las 14 y 15. Hay una calle lateral que es la Coruña, esa calle está intransitable porque está rota, están haciendo refacciones. Entonces veo ahí entre la oscuridad una figura al lado de una ventana del Ministerio, o sea del edificio cual custodiamos. Entonces me llama la atención, desciendo en mi vehículo particular, llego al lugar y cuando veo, observo que era una niña. Entonces la identifico y ahí me viene la memoria por los estados que tengo en mi teléfono de quien se trataba de ir. ¿Qué hacía? ¿Cómo estaba? Estaba como parada, agazapada, estaba como rara, estaba extraviada, había pasado seguramente el trajín de la noche sin dormir. Pero en buen estado aparentemente lo que se veía. Así que le pido que me acompañe hasta la puerta del Ministerio, ahí llamo un móvil. ¿Ella le contó que se había ido de la casa? Ella no me contó nada, estaba muy choqueada. Tampoco le quise insistir, simplemente esperé como se debe hacer, un personal femenino que ellos le tienen que preguntar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!